Gracias, señora presidenta, y bienvenido al compareciente. En primer lugar, queríamos poner el foco en el retraso de la presentación de estos informes. Se ha disculpado al principio, pero hay un problema de fondo. No tiene ningún sentido que estemos dos años más tarde analizando un informe del 2015, entre otras cosas porque nuestra tarea y nuestro trabajo como grupos parlamentarios, como diputados, pues cae en saco roto de qué van a servir las recomendaciones o las correcciones que creamos oportuno hacer si ya desde luego las cosas han cambiado en este tiempo y la transparencia debería ir dirigida a eso, dirigida a las explicaciones pertinentes, pero en los tiempos pertinentes. El informe del 2015 evidencia en gran parte lo que no está funcionando del todo bien, pero sí que es verdad que no detalla demasiado bien los porqués. Para nosotros hay un agujero de control importante en esta materia que puede permitir una actuación con falta de ética, que es lo que nos preocupa del FONPRODE, y contraria a la función de fondo que tenía cuando se constituyó. Y lo que solicitamos simple y llanamente es que se habiliten criterios y que se habiliten procedimientos claros que puedan garantizar que las operaciones sean éticas y, sobre todo, que se prohíba expresamente que el dinero público de la cooperación pase por paraísos fiscales. Le desarrollaré esto un poquito más adelante, pero ya le adelanto mi primera pregunta, que tiene que ver con qué medidas o de qué forma garantizan ustedes que ese dinero, esos fondos públicos no pasan por paraísos fiscales, porque ya conocemos casos que demuestran que sí que está siendo. Otro de los problemas, la falta de coherencia en las políticas y entre los agentes implicados. Lo denunciamos o lo decimos cada vez que tenemos ocasión en esta comisión. La cooperación financiera española presenta problemas importantes en su ejecución, derivada de una mala configuración de sus instrumentos y que se agrava con la incapacidad de la cooperación española para desarrollar y planificar estrategias propias ante la falta de recursos. Por eso siempre lo decimos, no hace falta más coordinación, más coherencia y más armonización entre los distintos programas y actores de la cooperación e intensificar los esfuerzos hacia la programación conjunta con otros donantes, sobre todo en la Unión Europea, para hacer frente a la fragmentación de la ayuda. Los instrumentos de la cooperación deben atender siempre a los principios de eficacia para el desarrollo y a las ventajas comparativas propias de las características y particularidades de España. La conveniencia o no de utilizarlo dependerá del fin que se pretenda alcanzar, del contexto general del entorno en el que se interviene, de las capacidades existentes o del cumplimiento de determinadas condiciones previas necesarias para un uso eficaz y eficiente de cada uno. Y el informe de 2015, además de otras múltiples farencias, incoherencias, falta de orden, en qué cuesta analizar, señala en muchas de las operaciones la ausencia de coordinación con las oficinas de cooperación en el terreno, una situación que, evidentemente, agrava esta falta de coherencia entre las políticas. Por eso se hace necesario que se garantice el flujo de información sobre las operaciones de cooperación financiera entre estas oficinas y con la EFID, de manera que se integren en el conjunto de la planificación y estrategias de la cooperación española. En segundo lugar y como segundo punto de inicio pensamos que la cooperación debería ser cooperación y no una ayuda al comercio, que es en lo que se está convirtiendo, desgraciadamente, las inversiones públicas. Se debe pensar más en el destinatario que en el país de origen, a quién se le va a dar el dinero, no solamente a qué país o qué actor. Debe ser justa, debe ser transparente y, además, debe ser evaluable, que creo que es lo que falta. Y, en la medida de lo posible, hay que evitar intermediarios dudosos, que, desgraciadamente, también los hay. Creemos que lo que hay que hacer es recuperar el sentido original del FOMPRODE. De lo contrario es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Esto se ha convertido en una cosa que no era en un principio y que sea, efectivamente, un instrumento para la cooperación al desarrollo y no para la exportación que tienen otros instrumentos. Así se pactó con el sector en el año 2010, cuando se creó el FOMPRODE, y, además, creemos que hay que hacerlo, insisto, de forma coherente con el conjunto de la ayuda oficial al desarrollo y estar sometido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, no al de Economía y de Competitividad. Claro, decía antes, hablando de las condiciones laborales de los cooperantes de la EFIR, que Hacienda está haciendo lo que puede, que no se puede decir que sí a todos, pero, claro, es que el problema de fondo es que lo está gestionando Hacienda. Bueno, mi grupo parlamentario ya presentó una PNL en diciembre del 2016, cuya línea fundamental fue revertir la reforma de la ley actual del FOMPRODE, que dicen que están trabajando en una nueva reforma, y que no compartimos, y no compartimos porque, como ya le digo, la principal finalidad del fondo debe ser la erradicación de la pobreza, la política de cooperación al desarrollo ha de ser prioridad de estrategia y evitar que se convierta en un instrumento para los fondos de inversión y no para la cooperación. Y este informe lo que consolida precisamente es eso, ¿no? Estos años de desidia por parte del Gobierno que tenemos ahora con la financiación de la cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo. Todas sus reformas, aparte de cargarse el presupuesto, que para mí sí que es importante y apoyarlo también me parece que es una incoherencia, sus reformas han ido encaminadas a desmantelar, a recortar y a vincular la cooperación al sector privado en todos los aspectos y acabar con el papel fundamental que tiene la ley de deuda, que es vincularla a la cooperación al desarrollo. Y lo hemos dicho muchas veces, también en esta comisión, la ayuda oficial al desarrollo no es para nada una prioridad, no es una política de Estado y, la verdad, importa bastante poco. Quieren cambiar un paradigma hacia otros instrumentos más cercanos a una visión empresarial, con una cooperación más ligada a las empresas que a la gente. En este sentido, también haciendo referencia a la huelga de los cooperantes de la AECID, me alegra que le preocupe, faltaría más, ¿no?, que le preocupe la situación laboral de sus trabajadores. Pero es que no está teniendo en cuenta que lo que están pidiendo no es ni un aumento salarial, ni están pidiendo grandes retos. Lo que están diciendo es simplemente que se igualen sus condiciones laborales a la del resto de funcionarios del exterior. Hombre, que no haya dinero ni siquiera para que puedan venir una vez al año a su casa, estando en situaciones de conflicto de forma directa con la gente, en situaciones muy difíciles, hombre, me parece que es una cuestión de falta de voluntad política y no de falta de dinero, ¿no?, porque tenemos dinero para otras cosas. Entre otras cosas, el FOMPRODE tiene un gran presupuesto, una gran partida de los presupuestos generales del Estado que ni siquiera se ejecuta. Que ahí también le pregunto por qué no se ejecuta, igual que la compañera de Esquerra Republicana, porque no se ejecuta y en este año, bueno, pues a qué se van a dedicar esas partidas. Bueno, esas son todas nuestras críticas. Creo que me queda poco tiempo, pero quería aprovechar lo poco que me queda para resaltar lo que tiene que ver con los paraísos fiscales, que para nosotros, como le decía, es uno de los puntos principales y que más nos preocupa. Hombre, no siempre el respaldo otorgado por España se justifica por la calidad o eficacia de la institución financiada. De hecho, no se conoce estudio previo alguno por parte de la Administración que haya informado de una forma medianamente objetiva y que se pueda contrastar acerca de las competencias técnicas, adecuación del mandato y eficacia operativa de las instituciones como condición previa a la asignación que se realiza. Por último, ha sido también muy bajo el nivel de seguimiento y evaluación de los programas financiados y son bastante tenues a las exigencias de rendición de cuentas incorporadas a los acuerdos de financiación. El FONPROD está concediendo dinero público de la cooperación a los fondos de inversión que lo canalizan antes de ejecutarla en las regiones empobrecidas. El Tribunal de Cuentas criticó que algunos de estos fondos residen en paraísos fiscales. Fue el Tribunal de Cuentas. Es el caso de tres fondos en los que invirtió España exactamente en años anteriores. Dos de ellos estaban radicados en la República de Mauricio y el otro en las Islas Caimán. El dinero no se queda en esos estados. Es verdad que pasa por ahí de forma intermediaria, pero sí se beneficia, evidentemente, de sus circunstancias. Tanto en Mauricio como en las Islas Caimán aparecen en el listado de paraísos fiscales que hizo Bruselas en el 2015 y yo le quería pedir explicaciones al respecto. Estos fondos ganan dinero con las operaciones financiadas con la cooperación. Captan dinero de Estado, pero también de organismos internacionales o de grandes fundaciones privadas. Y estos fondos conocen la realidad del terreno y a quién merece la pena apoyar económicamente. Viven de canalizar aportaciones de terceros, se quedan con un porcentaje, como hace cualquier fondo de inversión, y se beneficia de la rentabilidad de las operaciones. En definitiva, ya terminando, la poca coherencia de la cooperación financiera con el desarrollo fue ya denunciada en el 2015, el año que usted viene aquí a presentar hoy el informe. Entonces, la Fundación Mudubat, Plataforma 2015, la revista Soberanía Alimentaria, hacían público también un informe en el 2015 que era devastador, que era sobre una gran empresa que operaba en la República Democrática del Congo. No sé si se acordará usted. Se trataba de la mayor productora y aceite de palma, por ponerle un ejemplo concreto, que se hacía a costa de la destrucción, evidentemente, del entorno, del acaparamiento de tierras, del debilitamiento del tejido productivo local e incluso del trabajo esclavo, todo lo contrario a los valores que tendría que tener nuestras políticas de cooperación internacional. Era liderada esa empresa por una joven estrella de los mercados financieros de alto riesgo. La empresa quebró y, mientras su propietario se enriquecía, finalmente fue rescatada con fondos públicos de Reino Unido, Francia y España, a través de un fondo de inversión cuya gestora tributa en las Islas Mauricio. Entonces, o yo no me estoy enterando muy bien para qué sirve el FOMPRODE, para qué se creó y con qué finalidad, pero según estos ejemplos, que, como digo, ya son denunciados por la sociedad civil, organizaciones y por incluso el Tribunal de Cuentas, me parece un poquito incoherente a lo que debería significar la inversión en cooperación internacional. Nada más, mañana tendremos oportunidad de hablar de las propuestas de resolución, así que le presentaremos algunas de nuestras propuestas, por si tiene bien adoptar algunas. Muchas gracias. 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 Gracias.